Mucha actividad en la Facultad de Medicina aún en este tiempo de receso invernal. Les mostramos una de ellas. Participando de un curso de posgrado coordinado por la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad del Nordeste y tenemos como invitado disertante al doctor Daniel Cafisi que es conocido no solo por su presencia sino por sus libros y sus publicaciones permanentes. El tema que nos reúne hoy es una subespecialidad dentro del ultrasonido que es lo que conocemos como Doppler o Eco Doppler Color muy utilizado fundamentalmente en este caso para el tema de obstetricia y ginecología. ¿Qué saldo que va dejando este curso tan intensivo? Bueno, la idea es un poco siguiendo la política educativa nuestra es ir acercando a los especialistas a nuestros centros lo cual permite de que más médicos puedan participar mismos sin abandonar sus lugares de trabajo. La segunda parte es que la especialidad del ultrasonido se ha dividido en sus numerosas subespecialidades en este caso particular en realidad nuestro invitado y amigo doctor es un experto en esta subespecialidad además y lo que pretendemos que en cada lugar haya también un médico suficientemente preparado como para que esta subespecialidad vinde el fruto hacia el paciente con respecto a pronósticos y diagnósticos certeros. Se viene una nueva actualización durante el mes de agosto va a estar también para esa fecha en corrientes usted y su equipo de trabajo doctor. Si, continuamos con mi equipo que es de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía, Medicina y Biología y bueno, llevamos un buen tiempo acá con un éxito creo de convocatoria nos sentimos en casa, la verdad que trabajando acá con la Universidad del Nordeste la Facultad de Medicina nos sentimos muy cómodos, siempre estamos dispuestos tenemos un feedback de los alumnos excelente todos muy dispuestos a perfeccionarse y eso nos hace gustosos de seguir así que estamos siempre a disposición de colaborar con la formación como bien decía el doctor. En el reportaje anterior le preguntaba que es lo nuevo en esta materia o la idea es una permanente actualización. Bueno, nuevo es permanente, o sea, la necesidad de actualización con tantas disciplinas en ultrasonido es permanente pero día a día mejora la calidad de ultrasonido empezamos a ver nuevas cosas, por lo tanto se investigan sobre diferentes detalles y hoy en día el Doppler se ha transformado en una herramienta indispensable para los Tetra y quien hace el estudio de ecografía tiene que estar muy actualizado y conociendo cada detalle que se va incorporando. Saldo más que positivo entonces. Sí, saldo totalmente positivo, cada vez nos refuerza más las ganas de venir y de verdad tener un auditorio lleno ha superado las expectativas que teníamos ha colmado la capacidad de este curso, tiene que ser hecho para no más de 20 personas que sea intensiva, así que muy contentos.